que tal compañeros colegas seguidores del canal hoy con un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar cómo desarmar este equipo a 21 a 31 perdón a 31 samsung y o cómo cambiar la pantalla de este dispositivo vale así que comencemos lo primero que vamos a necesitar va a ser una máquina nosotros estamos precalentando ya 95 grados lo podemos hacer también con la pistola de caliente o con una secadora solamente que ya es un poquito más difícil no tengo la mano de eso para hacerles un vídeo pero se los voy a estar haciendo también ocupamos una radiografía una mica alcohol isocropílico o removedor de boca un destornillador de cruz y lo que siempre les he recomendado son estas navajitas que la verdad hacen mucho el trabajo para no dañar tampoco la pintura de estos dispositivos aquí vamos a colocarlo durante unos que será dos minutos aquí lo checando constantemente al minuto lo voy a sacar bueno no lo voy a sacar le voy a echar alrededor alcohol isocropílico así que esperemos porque ya pasando ese tiempo vamos a colocar lo que es el alcohol isocropílico como les comento alrededor cuidado si está caliente yo lo aplico con aguja para mí es mucho mejor o así lo veo yo para que entre mejor y lo dejamos otro cierto tiempo vamos a esperar ok listo ya hemos dejado avanzar unos cuantos minutos volvemos a colocar por última vez alcohol isocropílico para que le digo para que no dañemos la tapa porque luego los clientes son medios especiales y no quieren que dañemos la tapa ok ya he hecho eso pongo tantita aquí mi teléfono agarro una navajita de estas son navajitas como para rasurar y les paso alcohol isocropílico por los dos lados y comienzo a entrar de este lado miren y poco a poco lo voy a ir haciendo correr muy lento ya que le haya hecho correr y ya haya entrado como en este caso voy a aplicar lo que es alcohol isocropílico para no la dañando volvemos de este lado listo ya que por decir que haya entrado de este lado llegamos abierto una parte creo que ahí se llega a notar no se llega a notar ahora vamos a entrar con nuestra mica lentamente listo ahora sacamos la navajita porque nos podemos cortar y aplicamos más alcohol ahora si ya que hayamos abierto vamos cortando cuidadosamente donde sientan que está duro no se preocupen miren cuidadosamente aquí cuidado porque tenemos antenas en esta parte de aquí abajo yo voy a apagar la máquina creo que no la voy a ocupar cuidadosamente vamos haciendo esto si ven que está duro no presionen levanten un poco más puede que estemos pasando a traer una antena o algo por el estilo vamos a abrir y podemos ver que la antena nos está dañando entonces hacemos ya a un lado nuestra máquina permítanme ok listo ahí enfoco mejor y ahora si comenzamos a pasar de este lado pero aquí ya nos apoyamos igual con más alcohol isocropílico y al igual nuestra mica o radiografía lo aplicamos más alcohol si puede ver se puede ver y le vistilo ahí está ahora volteamos del otro lado al igual cuidadosamente aquí lo apoyo abriéndolo un poco con el dedo y aplicamos otra vez alcohol porque lo aplico con aguja porque como les comento ya apliquemos alcohol a mi radiografía o mica como les comento es mejor y más fácil y listo ahí está vemos el dispositivo no hemos dañado ninguna antena va a haber equipos que les lleguen a veces que están súper 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 dañados de las antenas yo cuando lo llego a pegar les voy a dar un tip antes de seguir siempre sigo el pegamento nunca he hecho a lo loco yo siempre lo comienzo a agarrar al mismo ritmo o la misma zona lo aplico así que hay que tenerlo como tip vale y aquí solamente toca retirar esto y listo vean no se ha dañado nada de antenas de este lado ok lo que prosigue vamos a seguir listo aquí tenemos la tapa es el mismo equipo y comenzamos a destornillar rápidamente ok listo ya vean ya que hayamos quitado los tornillos se los un lado para no poder dañar la pantalla ok yo lo que siempre entro de este lado donde va el portazín entro con mi uña o una uña para guitarra y lo giro y listo así es más fácil de levantarlo sin ningún problema al igual aquí le paso la uña de la guitarra o la uña de ustedes como quieran y volvemos a dar la vuelta nuevamente aquí cuidado porque podemos chispar los botones listo retiramos la batería el mine retiramos el mine y aquí vamos a desconectar lo que es la antena quitamos el tornillo esta parte en otro lugar es otro tamañito levantamos cuidadosamente lo que es el este centro de carga a veces traen este cinta doble cara por este lado ya lo hemos retirado ahorita retiramos lo que es la huella eso está en último y aquí en las cámaras actualmente ahora yo les pongo cinta cap para evitar para evitar para evitar algo de polvo o por el estilo se lo recomiendo muchísimo ya lo he estado comenzando a trabajar esto lo agarre de un compañero para no llegar a dañar las cámaras o les caiga polvo retiramos la boar y listo y así no entra nada de polvo aquí ya teniendo esto aquí volteamos para ponerle de este lado a la otra camarita sé que gastamos cinta cap pero es un mejor servicio y pueden hacer ustedes estos pedacitos solamente aquí es un pedazo grande aquí voy a retirar ya mi huella con unas pinzas mejor cuidadosamente lo voy a levantar ahí está entré de este lado para apalancar y no dañar la huella al igual le podemos poner un poco de cinta cap o como en este caso nos sobra de este lado aquí pueden ver vamos a ponerla así miren ahí se va a ir pegada vale aquí la batería para tener los pegamentos originales aquí yo coloco lo que es alcohol sucropílico durante unos 5 minutos a 10 minutos dejo que repose vean hasta donde está la jeringa luego va a ser la mayoría para no doblar la batería y salga más fácil vale no haya ningún problema así que aquí vamos a esperar vale ahí vean mejor y a esperar ok compañeros aquí dejamos pasar el cierto tiempo y vamos a comenzar a entrar de este lado o sea muy dinámica solita comienza a entrar ahí está el pegamento casi no se dañó a veces se puede llevar hasta reutilizar no está ni chueca o doblada miren salió perfecta la batería hacemos un lado ya está de aquí solamente quería retirar lo que es una vez lo vamos a retirar es el vibrador pueden aplicar un poquito de alcohol si quieren porque también tiene cinta doble cara por abajo hacemos un lado mi batería la hago un lado y este aquí traen un soporte también lo tendríamos que quitar quitamos esto y listo hay que checar bien la posesión como viene y aquí está la pantalla vieja y aquí está la nueva normalmente yo estoy trabajando ya lo que son las OLED de estas pero con el marco para mí es mucho mejor y garantizo más mi trabajo ¿por qué? porque a veces cuando ponemos las OLED que vienen están un poco más baratas no se los voy a negar pero le comento lo mismo al cliente a veces se comienzan a levantar de este lado por el Volvo el sudor etc etc para mí yo garantizo mejor un trabajo de estos y así el cliente se puede ir con una gran garantía y yo sé que estoy dando un excelente trabajo ¿vale? yo les dejo como consejo al igual voy a hacer un trabajo cambiándole solamente la pura pantalla sin cambiar el marco sé que sale más caro claro que sí y solamente los marcos se cambian cuando estén un poco chuecos y pues esto yo los regreso al cliente para que vea que se le cambió todo y también el cliente vaya más contento entonces los dejo como tips o recomendaciones y a veces a los clientes les gusta mejor que se les hable la hable perdón con la verdad que toca aquí antes de montar vamos a probar la batería la batería se pega miren o sea se pega aún a mi dedo y eso es bueno aquí vamos a ver miren está pegada pero les digo es mejor retirarla así hasta la retirando a fuerzas la huella sí la voy a colocar para evitar que se ensucien de polvo ahí está la colocamos sin ningún problema retiramos esta cinta cap las podemos reciclar cuando comemos un centro de carga claro que sí colocamos como nuestra cámara colocamos todo no voy a colocar en sí todo solamente voy a probar que la pantalla funcione y que esté cargando voy a conectar mi main recuerden siempre que abajo no debe de haber ni cristales ni un tornillo porque podemos dañar lo que es nuestra pantalla levantamos cuidadosamente la huella les van a llegar muchos equipos con daños de huella la verdad a mí ya me han llegado bastantes que han mandado componer no sé por el centro de carga o cositas por el estilo y han llegado las huellas rotas ok espérame voy a desconectar el main y primero voy a conectar esto aseguran de bien colocar bien este el main porque a veces aparecen rayitas eso ya pasó en el A71 creo que habíamos grabado un video y me pasó eso ok aquí se voy a ocupar bueno nada más voy a ocupar el cargador a ver vamos a conectarlo se conectó el cargador y a ver si carga ok ok que voy a tener que reanimar creo la batería si efectivamente tengo que reanimar la batería tiene un consumo muy mínimo permítanme lo voy a hacer súper súper rápido para reanimar baterías este hay varias formas para los que estamos empezando yo a veces lo reanimo con la fuente de poder o con un multi cargador ya dependiendo de ustedes como hay perdón ahí tire ajálico pueden reanimarlas con varias cosas con un multi cargador o con el este con la fuente de poder aquí buscamos la línea positiva y línea negativa la positiva está de este lado listo ya hemos reanimado la batería ya tiene un consumo más grande no es más grande sino más alto sabrón ¿sabrón? tuto Ok compañeros, aquí ya ha pasado un momento Voy a desconectar el cargador y volverlo a conectar Lleva el 4%, una disculpa ahí porque la verdad no sabíamos que estuviera descargada la batería Desconectamos nuestro centro de carga Ponemos nuestra tapita Para probar lo que es nuestra pantalla Lista, está encendiendo Para los que me han preguntado cuántas calidades manejamos en nuestras pantallas Nosotros manejamos 5 Manejamos lo que es calidad metal, calidad incel, calidad OLED y super AMOLED y originales de equipos O sea que de esas nuevas, esas de equipos también las conseguimos pero la verdad si están super caritas Y aquí probamos nuestra pantalla Y efectivamente Esta es la mejor calidad, nosotros pues recomendamos esta Sin ningún problema de brillo Ahora solamente tengo que pegar nuevamente todo Y desconectarlo, vale Desconectar esto, creas batería Y rápidamente Esto lo voy a poner aquí así Para que las cámaras no asienten y le vaya a pegar polvo Aquí esto lo colocamos Tiene la misma cinta, no hay ningún problema Y la bocinita Listo, la bocina ya quedó Volvemos a poner nuestra tarjeta madre Aún no conectamos la batería Ponemos el tornillo que va aquí abajo Muy importante por decir ahorita que si no supiera dónde va el tornillo Hago esto Y nos indica que es este lado donde va el tornillo Porque de ese lado pues no hay ningún hoyo en la parte de arriba de la tapa Digo, es un tip, me ha llevado a pasar Pues sí Que a veces no sé dónde va el tornillito Y pues yo hago eso Al igual ahorita lo vuelvo a aplicar en la parte de arriba Listo Ponemos nuestra antena La abrochamos Permítanme unas pinzas Listo Vamos a hacer lo mismo Ok, va el tornillito Creo que traía un negrito Si no me equivoco Y hacemos lo mismo Volvemos a colocar esto Esto nos indica que el tornillo va acá El de arriba Pero el negrito va de este lado Listo Listo Cuando colocamos nuestra huella Verificamos Bien nuestra huella Todo Listo Y comenzamos a poner la tapa Aquí muy importante que ponerla de este lado así Primero donde van los botones Porque si lo ponemos del otro lado Puede que a veces los botones se nos lleguen a levantar La ventaja también de trabajar con pantallas con marco Es de que se entregan súper más rápido Los trabajos Y como les digo Para mí es mejor garantizado Cuesta un poco más Sí, pero pues el cliente Si lo quiere Pues que lo pague Si no, pues también se le comenta Yo reduzco mucho la garantía De poner el marco A poner el este La pura pantalla Así que colocamos tornillos Y ya casi acabamos Bueno compañeros Se me había acabado la memoria Ya atornillamos todo Ya colocamos el pegamento en los bordes Una disculpa No vi que se había acabado la memoria Pero pues así lo acabamos Y espero subir el video Si no pues Hasta donde haya llegado Una disculpa Y los voy a subir otro Y ya nada más bajándolo Con la pura estación O secadora ¿Vale? Y una disculpa por Por no este Checar que estaba faltando la memoria Como les comenté Solamente hay que colocar Enme Alrededor del pegamento Donde marca No hay que echar mucho Y ocupo yo cuatro ligas Una En medio Y tres Dos laterales Y otra en medio Para que no haga mucha presión Tampoco Y aparte no estoy pegando Una pantalla Solamente la pura tapa Solamente tocará limpia Y listo Aquí está la otra Pantalla que cambiamos Y ya se la entregaré al cliente ¿Vale? Sin nada más que decir Me despido Hasta un nuevo video Bye Bye